Hola compañeros y compañeras, volvemos a nuestro mundo del videojuego con un solo propósito Bueno, pues si el otro día abriamos la Neo Geo Mini y os daba las primeras impresiones de esta preciosa consolita Hoy vamos a hacer lo mismo, pero con los mandos Los mandos de Neo Geo Mini que por fin me han llegado Veremos si merecen la pena o no Bueno, pues ya los tenemos aquí, los mandos de Neo Geo Mini Para empezar y antes de abrirlos os comento 30€ la unidad Si queremos el par para jugar a dobles, 60€ que nos tenemos que gastar ¡SASKA! Caros, eh, muy caros Y si sumamos los 130€ la consola Y como os dije en el video del unboxing Los 10€ del cable de Mini HDMI a HDMI que es un tanto especial y no tenemos todo en casa ¡Nos vamos a los 200€! ¡Una consola cara a cara! Bueno, es verdad que Neo Geo siempre ha sido cara Y esta parece que no va a ser la excepción Bueno, joder, y es que mira Estoy aquí pensando y digo Comparémoslos con el precio de la NES Mini Los mandos de la NES Mini costaban 10€ ¿Y los de la NES Mini? Pues venían incluidos, por 70€ venían incluidos los dos mandos en el pack ¡Ay, SNK! ¿Cómo te gustas hablarnos? ¡SASKA! Bueno, pues nada, vamos al lío No me enrollo más La caja la verdad que es espectacular Nos pone aquí Neo Geo Mini Pad White ¿Qué me ha gustado mucho? Esta parte Esta parte que dice The Legacy Lives Home Que es algo así como que el legado sigue vivo Un lema la verdad que muy molón Bueno, vamos a abrirlo De nuevo una posición un tanto extraña Un unboxing de pie Por fin He conseguido abrir la pestañita Sin dañar nada Son 30€ Pues aquí has tomado el mandito Para sujetar no se vaya a caer Cajita fuera Y tenemos aquí instrucciones Instrucciones incluso de los mandos Lo estamos pagando Así que, ¿qué menos? Por aquí tenemos el mando Nada más por aquí Un mando que viene en un plastiquito El mando El mando de la Neo Geo Mini En este caso estamos viendo el color blanco Lo hay también en color negro Y este es el de color negro Estos son los dos mandos El negro y el blanco Bueno, voy a dejar de hacer chorra Es que he aprendido de este truquito Y es que la verdad Que me mola mucho Aquí los tenéis Los mandos de Neo Geo Mini 30€, 30€ 60€ en mis manos Los mandos son una réplica De los de Neo Geo CD ¿Vale? La única diferencia Es en la disposición de los botones Que es un tanto diferente Están girados Están como si estuvieran en la recreativa Cosa que es un poco extraño Pero bueno Como yo no tuve La Neo Geo CD Pues bueno Pues tampoco Tampoco es que me importe mucho Luego tenemos aquí la cruceta En este caso analógica Y aquí Si que he hecho de menos una cosita Que es el típico Clic, 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 clic Ese que hemos oído tantas veces Si no sabéis de lo que hablo Os explico Aquí está ese Mi Neo Geo Pocket Es la única consola SNK que tengo Por desgracia Son todas carísimas Y bueno Lo del clic y de la cruceta Me refiero a esto Puedo gustar más o menos Pero el mando de la Neo Geo Mini No lo hace Bueno Para finalizar el vídeo Me gustaría despejar las dudas Sobre si merecen la pena O no estos mandos A ver Mi opinión es Que si ya te has gastado 130€ en la consola Esto lo tienes que comprar Si o si Hay que mentalizarse De que la consola Cuesta 200€ Para coger el pa completo Hay que gastarse los 200€ Y si quieres la Neo Geo Mini Tendrás que desembolsar 200€ ¿Por qué digo esto? Porque si me dices Que la consola solo vale 130€ Esto es un extra A ver El panel de control Se hace enanísimo Se hace muy pequeño Y para jugar de verdad No vas a poder con él Además La mayoría de juegos Son para jugar a dobles Tanto los de peleas De fútbol Metal Slash Estos juegos son para jugar a dobles Y para ello vas a tener que hacerte Con estos dos manditos Bueno pues nada compañeros y compañeros Que espero que os haya gustado el vídeo Que lo apoyéis con muchos likes Y que si es la primera vez Que te pasas por el canal Te suscribas Y si te ha gustado este vídeo en concreto Te voy a dejar En la descripción El unboxing Y primeras impresiones De lo que es La consola De la Neo Geo Mini ¿Vale compañeros y compañeros? Bueno No os doy más la brasa Me despido Adiós No es el Rubius Ni el Vegetta Es Ibaiotese El que más lo peta ¡Wow!